Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien, acá con un nuevo video. El triste trágico final de Irma en La Reina del Flow, segunda temporada. En estos capítulos que estamos viendo, para Irma no ha sido nada fácil, ya que al enterarse Eddie que ella se acostó con Drama Gay, él ya no quiere saber más de ella. No, 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 no me toques, no me toques, no te quiero ver acá y no te quiero conmigo, terminamos. Descanto. Desde ese entonces, la vida de Irma caerá repentinamente, ya que se sumergirá en el alcohol. También ya no se preocupará más por su carrera, se dejará llevarse por el vacío y por la tristeza, y así mismo arrimará su vida. Y al recordarse a su papá muerto, y al verse sola, sin un familiar que le apoye, pues ella decidirá suicidarse. Pues esa teoría es lo que se está hablando, que pasará con Irma. Y hace poco también, en un en vivo, Carlos Torres dijo que se vienen más muertes en esta segunda temporada. Pues de las muertes que ya hubo, se vienen muchas muertes más. Todavía faltan muchas cosas, aprovecho para decirles, faltan muchas cosas, aprovecho para decirles, se va más de un personaje más de la historia. No va a sobrevivir. Por eso también el escritor Zahid dijo que va a haber una muerte que nos dolerá mucho. Entonces ya la gente está empezando a decir que va a ser Irma. Pero como siempre, para mí sus opiniones es importante. ¿Ustedes creen que Irma morirá en esta segunda temporada? Déjame en los comentarios, ¿qué piensas? Y así finalizamos con otro video más de La Reina del Flow, segunda temporada. Ya saben, no olviden regalarme su bonito like, compartir el video. Y si eres nuevo en el canal, pues te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los mejores videos. Nos vemos hasta la próxima. Que no será la última, aprovechemos esta oscuridad.